Frusa Cantigas Quédate un minuto corazón, quédate aquí conmigo Desde que llegaste a mi vida el cielo pinta un mundo de color Cada que tú estás conmigo el tiempo se detiene a mi favor No te fallas corazón, quédate aquí Llegaste del cielo amor, borrándome mil recuerdos Llegaste a mi vida cuando mi alma estaba a punto de morir Llegaste cuando menos lo esperaba y menos enseñaste a sonreír Eres tú la que me enseñó de nuevo a vivir Quédate un minuto más Anda, vuélveme a besar No me dejes despertar Cuando tengas quiete ya Solo te pido Déjame soñar Y otra vez Legítimo Quédate un minuto más Nada, vuélveme a besar Nada, vuélveme a besar Nada, vuélveme a besar No me dejes despertar Cuando tengas quiete ya Cuando tengas quiete ya Quédate un minuto más Quédate un minuto más Déjame soñar Déjame soñar